la vida, la vida te hace soñar y fue así que con gran ilusión en 1914 comenzamos nuestra empresa familiar dando lo mejor y afrontando cada desafío aprendiendo en cada paso que la vida te enseña pero sobre todo, que siempre te da revancha Actualidad Argentina el despertar en la vecina orilla y las noticias con Claudio de Estefano 10 de la mañana, 30 minutos ¿Cómo estás Claudio? Buen día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Acá, preparadito para rajar ¿A dónde rajás? Me voy a Nueva York Ah, bueno, yo pensé que me ibas a decir No, tengo una reunión en el microcentro No, no, no ¿Cuándo te vas a Nueva York? Bueno, es gente como uno, eso sí, yo qué sé Sí, no, ya veo, ¿cuándo te vas? Ahora, en dos horas, tres horas ¿En dos? Me voy una semanita, como cumplo, uno es marketinero, eh A ver si te sirve el marketing A ver Si tengo que decir que cumplo 51, parezco un viejo tremendo Claro Ahora, si digo que cumplo la mitad más uno de mi centenario Está bien Tiene una visión primero, mitad más uno, ya vinculo con mi club Y segundo tengo una visión de futuro Sueño que voy a llegar a los 100 Quiere decir que te vas Ninguno de ustedes lo va a poder comprobar No, imposible Te vas, eh... Una semana en Nueva York para festejar tu cumpleaños Mis 50, hasta mis últimos días de 50 Tus últimos días de 50 Eh, es un regalo de mi mujer Eh, mano a mano Sí, mano a mano, ok, mano a mano a los dos, sí Sin hijos Sin hijos, sin hijos Sin hijos ni todas esas cosas raras Sí, 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 sí No ha llegado, a nada, eh A vacaciones Vacaciones Solo el teléfono que se lo dejé a los chicos ahí para que me llamen y contar Huevas Muy bien No me pidan nada de Buenos Aires Busquen el centro corresponsal, yo qué sé Me parece muy bien Nada, eh Muy bien No voy a mandar nada, ni el Devin, ni el Ristret, nada Nada No, voy a conocer cosas que no... Incluso voy sin agenda abierta, ¿no? Conocer marcitos Está bien Un viaje para conocer bares No es una mala idea, eh Eh, viste, porque a la gente le gusta eso Sí, totalmente Acordate, Jorge, con Te Mataré Ramírez Es verdad ¿No? Es verdad Entonces hay que buscar esas cosas, ¿no? Perlitas Bueno, tremendo el bolonqui de Abercrombie, ¿se enteraron? No, ¿qué pasó? ¡Uh! Abercrombie, eso es un gran fiche, es una marca que se puso recontra de moda en Estados Unidos Sí, una marca de ropa Sí, sobre todo porque en la quinta avenida hay siempre un tipo vestido En bolas, sí Con un lomazo impresionante en invierno y todo, ¿no? Sí, casi en bolas, sí Se armó un lío bárbaro Sí Porque dice que es discriminatorio y todo eso Y recién me acaban de mandar Bueno, ¿qué decidió Abercrombie? Eh, hacer ropa paranormales ¿Querés que te diga una cosa antes de que avances con Abercrombie? Sí Está nevando en este momento en Nueva York No, me está jodiendo Estoy viendo acá una foto que acaba de publicar en Twitter Qué bueno, impresionante Sí Así que bueno, me voy a preparar las columbias Eh, y las galochas y todo eso Bueno, quedó viejano, ¿no? Las galochas Las galochas No, sí, 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 me fue Eh, bueno, estoy cerca del centenario Claro, te iba a decir, ahí se notaron los 51, ¿no? No, lo que estoy... Y, eh, se armó ¿Se armó a Abercrombie? Se armó a Abercrombie Claro, decidió, en principio, hacer, eh, una... ¿Cómo se llama? El, digamos, empezar a hacer ropa paranormales Sí No solo para psiciculturistas, ¿no? Y va a limpiar, como no le están dando los números 14% bajo las ventas y todo eso Eh, va a limpiar la marca de lencería que tiene Es un nombre raro, Gilles, no sé quién Tengo que buscar ahí Pero lo escribo ayer, en un productito que tengo Y salta un tipo de México, un amigo de México Mandándome un videíto de YouTube Que se lleva 8 millones de visitas Sí Pónganlo porque es impresionante YouTube, sí 8 millones de visitas, a ver Eh, donde Habla de, de, de una campaña que acaban de hacer Sí Tremenda Donde un tipo agarra y compra un montón de ropa en Abercrombie Y se la empieza a regalar a los homeless A la gente de, gente de situación de calle Sí, que vive en la calle, sí Para que se ponga la ropa Y se llenemos de homeless con ropa de Abercrombie Uh-huh La mataron a la marca ¿Dónde es? ¿Cómo se llama el video? Eh, bueno, sí, para que, para, 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 para que lo abro Sí, bien Porque acá dice YouTube, vamos, watch, todo Dame un segundito que lo abro Mientras tanto sigamos hablando Pero es realmente tremenda, eh Vale la pena mirarlo porque lleva ya casi 8 millones de visitas y es una campaña Es una especie de, de terrorismo De la multimedia De laенного de la marca Ah, parece una especie de campaña de terrorismo, de marca Lamentablemente vuelve el 18, pero a ver, recién me mandé un tipo, es lo que yo llamo las rosadeces, de última misa, antes de tomarme el avión, y me dice, tampoco está definido si el 18 la presidenta va a hacer pública su estrategia, cuando vuelva, ¿no? Si va a desdoblar el mercado cambiario, hay un plan que está planteado por Kicillof y entregado en mano a Cristina por Mercedes Marcos del PON, en una única visita de la presidenta central a la residencia hace pocos días. Tampoco sabe si van a avanzar en negociaciones con el CIA y el Club de París para retener las cuentas de deuda y dar una salida rápida y coherente al tema de la reforma del Código Civil. Son los temas pendientes, hay que ver si va a tomar alguna decisión ya, ¿no? Es decir, esto. Pero yo estaba mirando que va a haber, digamos, va a haber novedades con el tema del desdoblamiento cambiario, por el tema del turismo sobre todo, ¿no? Lo que está decidido, lo anuncia Cristina cuando vuelve, me dicen que va a saltar de un 20 a un 35 por ciento del impuesto del cobro con tarjeta. Hay mucha preocupación en los brasileños, porque esperaban un frotaje, y ya esto, ustedes también, frotándose la mano, ¿no? O sea, acá, esto puede torcer un poco el tema turismo en el exterior. Atención. Más todavía, ¿no? ¿Eh? Más todavía, porque ya viene bastante torcido. No, por eso, pero bueno, pero si ahora te ponen, te lo ponen a precio local, digamos, y te lo desdoblan y te lo ponen cerquita del luz. Sí, 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 sí. Y albacen menos atractivo viajar afuera. Claro, claro. Pero están, las audiencias del turismo están a cuatro manos con viajes para afuera. Bueno, ahora, pues mira la cantidad de temas que tiene Cristina pendiente. Bueno, y debe haber más, ¿no? Pero estos son los más importantes. A ver, posiblemente lo pueda anunciar con un paquete la semana que viene. La decisión de inyectar de dólares a la reserva del Banco Central. La posibilidad de avanzar en negociaciones con el CIA y el Club de París. Nuevas medidas para avanzar con Clarín. La presentación o no de la demanda en Uruguay ante la Haya por Botnia. Y el debate por el Código Civil acordado con una parte de la cúpula de la Iglesia. Aparte, están pensando si van a renovar el gabinete. ¿Quién suena fuerte ahora para ser hombre fuerte, valga la redundancia? Florencio Randazzo, el Ministro del Interior. No sería una locura, me dice acá mi amigo que me cuenta las cosas a veces, porque no es ni halcón ni paloma. Ni Canini ni Abel Medina. Que serían los dos emblemas de los halcones y palomas, como en aquel momento Navarro Montoya y Mársico, ¿no? Sí. Es justo así que te presentes. Así que, bueno, como verán, muy efetreada la cosa, ¿eh? Pero, ¿cómo vuelve, Cristina? ¿Se sabe de eso? No, no podemos. Hasta el lunes va a estar. Por ahora tiene una semanita más de ir relojeando cosas. Todavía no sabemos muy bien cómo vuelve. ¿Qué más pasa en Argentina? No, bueno, de ayer se puso caliente el campeonato. Ah, bueno, después lo de... Dos cosas. Justin Bieber. Sí. ¿Qué pasó ahora? No, no, no pasó nada. Pero pasó que el tipo está... Ahora están diciendo... Bueno, a ver, si canta en Chile. ¿Va a pagar? ¿Para acá o no va a pagar? Porque aparte ahí, el tema es que Justin Bieber... El contrato era raro el de Justin Bieber. Porque a diferencia de otro que te pagan un Cayet. Después el riesgo lo asume el organizador. Acá tenés un Cayet más el 80% de una recaudación era para Justin Bieber. Con lo cual ahí queda una zona... Uno siempre descuenta que el recital se va a hacer. Pero cuando se para por la mitad, o menos de la mitad... Claro. Así que va a haber algún conflicto ahí, seguro. Seguro va a haber conflicto. Y bueno, el fútbol se puso calentito, porque el Anus le ganó el Senado ayer. Ganó el Anus y se puso a tiro. Sí, y así que la cosa está. A ver, vamos a explicarla. 29 puntos en Newells. 27, Boca y San Lorenzo. 25, Newells... Perdón, Lanus y Arsenal. Y 24, Atlético Rafaela. ¿Sí? Escuchá esos nombres, ¿no? A Boca le falta jugar con Arsenal, con Lanus y con Atlético Rafaela. Digamos, de los que están ahí, a Boca le toca con tres de los cuatro que están peleando. Y el otro partido con Gimnasia. A Newells le toca con Tigre y con los otros tres que te dije. Con Lanus, con Arsenal y con Rafaela. Sí. ¿Sí? Y San Lorenzo es el que tiene más aliviado, teóricamente, ¿no? Pero tengo que comprarlo en Córdoba, y después no me acuerdo de los otros, pero seguro. Porque uno es el del Este, es el más complicado. ¿Qué me decía? Y encima teniendo a la Tineri, ¿no? ¿Qué me decía ayer alguien que conoce mucho el fútbol italiano? En una presentación de un libro que lo recomiendo para cuando vengan a Buenos Aires, a los que les gusta el marketing deportivo, la pasión deportiva del marketing, del amigo Guillermo Ricaldoni, que es el número uno de IMG acá, que hizo la presentación, y uno que está en el fútbol le dice, mira, en Italia tienen todo muy claro. Cuando faltan tres fechas y la cosa está peleada, el que juega contra equipos que no juegan por nada, es campeón. Sí. Algún billete siempre hay. Siempre. Y encima lo tendrá Tineri. Y encima, voy a regresar a suplicacia, ¿no? Hay oloras que la productora de Tineri, que se está cerrando, ¿qué es? Hoy es martes, el jueves o viernes, se cierra lo de Tineri y Cristóbal López. Y están queriendo hacer la parte de AFA TV. ¿Sí? ¿Y qué haría ahí? No, no, nunca hay nada hasta que hay algo. Y uno diría, che, bueno, justo, mirá, a ver, Tineri va a hacer eso, veamos, no sé, yo qué sé. Bien. Ojalá, bueno, te sé que por otro lado están los grandes, ¿no? Es muy loco porque vos fíjate cómo uno puede mirar con suplicacia, ¿no? Boca a boca. Sí. Para eso es Tineri. Sí. Los dos necesitados de campeonato, ¿no? Boca con Bianchi y todo. Niuwe salió campeón, con lo cual podría estar relajado, podría no salir campeón otra vez. Sí. Es el último campeón. Es el último. Lanús está jugando la Copa Sudamericana. Y Arsenal ganó la Copa Argentina. Sí. ¿No? Y Rafael ha siempre peleado el descenso, así que no va a ganar ser el campeón. O sea, mirá qué loco, ¿no? Cuando uno mira. Ahora. Ayer le invité a alguien de mi club allá, para que venga el 19. Sí. Y la respuesta fue, franco, estamos 13 en la tabla. Y está complicado. Esperá ir otro día, esperá que vuelva otro día. Está complicado, claro, sí. Así que bueno, no voy a tener la mancha. ¿Algún bolso que venga para Buenos Aires el 19 lo espero? Bueno. Tengo cosita ahí, tengo la probolera. Bueno, bueno. No, y tengo la camiseta con el número de socios. Se pone el contacto acá con nosotros. Tengo una camiseta vieja y tengo un pañuelo, y tengo un disco. Tengo, no tengo de todo nacional, ¿eh? Bueno. Tengo de todo. Bueno, cerramos por acá, Claudio. Te mando un abrazo. Que lo pasen bien y mañana te veo en el celular. Buen viaje, buen viaje. Gracias. Chau, chau. Chau.